El gobernador del departamento, Mauricio Aguilar Ruta, ha recordado que hay prohibición del uso de la pólvora en todo el territorio santandereano. Durante esta época decembrina está prohibido el uso de la pólvora, no sólo la venta, la manipulación, la comercialización, la venta ambulante, y que realmente sólo pueda ser usada por profesionales. Hay que decirle a los padres que no le compren achispitas a sus hijos, los totes, porque eso es lo que realmente está causando ese tipo de accidentes. Aquí tenemos dos quemados en el departamento de Santander, un joven de 24 años, una señora de 71 años. No sólo los niños son los que sufren estas quemaduras, también los adultos, por eso estamos prohibiendo el uso y la manipulación de estos juegos artificiales y de la pólvora en este mes de diciembre. Estas declaraciones las ha entregado el mandatario en su visita al pabellón de quemados del Hospital Universitario de Santander en la ciudad de Bucaramanga.